Sí, muy buenas tardes compañeros regidores, bienvenidos a la sexta sesión de la Comisión de Inicia de Desarrollo Sustentable, a verificarse el día 10, 14 de mayo, a las 2 de la tarde en la sala de regidores, bajo el siguiente orden del día. Voy a pedirle a nuestro secretario director Héctor Medina que nos dé lectura al primer. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto, doctor. El punto número uno es registro de asistencia y declaración del punto. Le voy a permitir comenzar el punto de asistencia. Ciudadano Dometo Tejeda Merano. Presente. Ciudadano Dometo Medina Robles. Presente. Ciudadano Blanca Estela de la Torre Pelo Bajal. Presente. Ciudadano Vitor Samuel de la Torre Hernández. Justificó. Justificó. Y Ciudadano José Antonio de Serra. Comentarles, señor presidente de la Comisión, que habíamos tres de cinco oportunidades presentes, por lo cual se declara la reforma. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Entonces, si nos gusta, pasamos al siguiente punto, el segundo que es propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Vamos a ver. Punto siguientes. El punto número tres. Revisión en su caso aprobación de las reglas de operación para la implementación del programa PES-PESO, aplicable para el reciclaje escolar. Punto número cuatro. Implementación del programa PES-PESO, aplicable para las escuelas que participan. Punto número cinco. Revisión y en su caso aprobación de las reglas de operación para aprobar el apoyo económico para los trabajadores de ser público que recolectan la cantidad de reciclaje. Punto número seis. Implementación del incentivo económico para personal de hacer público que trabaja en la reciclaje. Punto número siete. Análisis del acuerdo legislativo número 181, diagonal L62, diagonal 19, relacionado con la implementación de reciclaje. Punto número ocho. Análisis del acuerdo legislativo número 177, diagonal 62, diagonal 19, relacionado con la realización de cuestiones para establecer centros de control comunitario. Punto número nueve. Revisión y propuestas de elección al reglamento para la protección del medio ambiente y equilibrio ecológico. Punto número diez. Análisis del tramito vigente de protección y posesión responsable de animales y mascotas para el municipio de Guadalajara. Punto número once. Punto número dos. Y punto número doce. Bien, pues, bueno, bienvenido y le damos un buen día a los pocos colegios que el que tenga debe aprobarlo, lo manifieste, levantando su mano. Aprobado. Muy bien, pues, pasamos al punto número tres. En este caso lo vamos a ver, las reglas de operación para la implementación del programa de peso por peso aplicando el reciclaje ecológico. Si ustedes recuerdan, como bien elegidores, este proyecto desde el año pasado nos había propuesto el departamento de reciclaje, que consiste básicamente en que se les dé a las escuelas que participan de reciclaje, que nos conviene como municipio porque menos basura se va a generar que se les dé una ayuda similar a la cual ellos le colectan. No se pudo aprobarlo en la ocasión anterior porque no había las reglas de operación. En este caso tenemos ya las reglas de operación que especifican claramente de qué partida se va a tomar el dinero que es de la partida 441, como lo comenta aquí, la partida 441 que dice ayudas sociales a personas y el presupuesto que tiene son de 26.827 pesos, punto con 26 centavos. Entonces, están ya claramente estipuladas las reglas de operación. Yo pienso que es adecuado, no sé si de repente tiene alguna duda que tiene alguna duda que tiene unas reglas de operación y compañeras de operación. No, incluso ya tienen experiencia porque estaba en una escuela y participábamos con este programa y entonces, por mí, la verdad estoy a favor, como usted mismo dice. Yo también, si me permites que haya favor, yo quisiera hacer una presentación. Este dinero que ya está documentado, ¿es el porcentaje que ellos recibieron en cuanto a reciclaje? En este caso, doctor, hay una, desde el año pasado, bueno, este primer no lo probamos, no lo vamos a probar, este, por lo tanto, nunca se descubra. Si recordamos, tenía, tenía la duda de que, por ejemplo, ellos a lo mejor de repente nos daban, este, no sé, cinco mil pesos en puro material, el ayuntamiento tenía que regalarles otros cinco mil pesos en material. De repente deportivo, de repente escolar, de repente computadoras. No se pudo proseguir con esta aprobación porque, porque decían, ¿y cómo le vamos a hacer para dar los materiales? ¿Quién le va a dar si es de material para construcción? Oca pública tenía que dar el material de que no teníamos el mecanismo. Este, este sí nunca llegó a operar con ninguna escuela. De hecho, ahorita la petición que vamos a dar al siguiente, el siguiente, el siguiente punto es, ya no es de peso por peso, es prácticamente pagarles, como dice la petición, la cantidad neta de reciclar. Entonces, y más seguintemente de la cantidad de reciclar. Independientemente de la cantidad de reciclar. Independientemente de la internet, no se compromete a poner ninguna cantidad de extra. Perfecto. Yo sí quisiera tomar un comentario que usted hizo, que se hizo muy bueno, doctor, retomarlo, que la intención principal es crear también cultura de reciclar, ¿verdad? Que se hace muy bueno para los estudiantes. Básicamente, sí, tomando en consideración que la mayoría de la basura que tenemos en nuestro municipio, en nuestro municipio, es basura que no es orgánica, es inorgánica, y hay mucho material. Y es una muy buena oportunidad para que las escuelas, pues aparte de que tenga un beneficio particular, también se enseñen a que lo que hacen en la escuela va a estar en su casa, de tratar de generar menos basura, porque son los problemas principales. Entonces, básicamente, pues, si buscan las reglas de operación, no sé si alguna pregunta va a ser la reglas de operación. ¿Quién gusta aprobarla de la autoridad humana? Muchas gracias a probarlo por la vida de los presentes. Entonces, va a ser un acuerdo, va a ser como un acuerdo, como un acuerdo, pues, para pasarlo a carismos, ¿no? Como dictaduras, ¿verdad? ¿Lo tengo ahí? Sí, yo creo que es como dictaduras, ¿verdad? Sí, pues, básicamente, el escrito que hace el señor Armando Bautista Gómez, director de Servicios Públicos Municipales, junto con Luis Cuevas Martínez, de Reciclaje Ecológico, y el médico veterinario Ramón Navarro Barba, coordinador de Ecología, nos pide, dice, por este medio recibe un afectuoso saludo, al mismo tiempo le solicito su apoyo para realizar el acuerdo para el programa pago de reciclaje escolar. Este acuerdo habla de pagar la cantidad neta de reciclaje recolectada en cada ciclo escolar por las instituciones educativas, el cual se pagará mediante el presupuesto 2019, por una partida que recientemente aprobamos dedicada a la ayuda a personas sociales. Pues, básicamente, este acuerdo, sí, doctor, es el que ya desde el año pasado lo aprobamos, que, más bien dicho, este acuerdo lo pusimos en el planteamiento, no lo aprobamos, pero, básicamente, ahorita lo que nos piden es, ya no es peso por peso, básicamente va a ser lo que ellos den, regresar la cantidad neta. Yo pienso que en un futuro va a ser interesante que el ayuntamiento sí le ponga un poquito más de la cantidad que va a ser peso por peso, para que motiva más a las personas, cuando las periodistas básicamente nos lo piden que sea la cantidad neta de reciclaje escolar. ¿De acuerdo? De acuerdo, perfecto. Entonces estamos de acuerdo con lo que estamos. Sí, perfecto. Entonces, perfecto. ¿Con lo que estamos a favor? Perfecto. Entonces, ese es el punto número 4. ¿Lo que hay en lo que estamos a acuerdo con lo que estamos a hacer? Pues por un espacio de la familia. Sí, claro. Entonces, una vez aprobado, pues, se pone a su consideración para que lo acepte lo normal. Pues aprobado por una militares presentes, igual por la compañera que apenas salió y tratando que ya lo comentó. Bien, entonces, una vez aprobado este punto anterior, que complemente el anterior, vamos a pasar a otra petición que nos hace también la Comisión de Ecología en el punto número 5, que compete a la revisión de las reglas de operación para otorgar apoyo económico para los trabajadores de hacer público que recolectan material de reciclado. Igualmente, estas reglas de operación ya están vigentes para el 2019. No se les pudo pagar el año pasado a estas personas porque no había una cantidad que fuera suficiente para poderles pagar. Pero esperemos que ya con este presupuesto se les pueda pagar a las personas. En este caso, una vez aprobado ya las reglas de operación, que específicamente les comentan que el dinero va a salir de las partidas 441, con el concepto de son ayudas sociales a personas. El presupuesto que tiene son de 136.172.54 centavos. Entonces, no sé si hay alguna duda comentada. No, no sé si se haría, se haría por el año 2019. Por el año 2019. ¿Y se manejaría retroactivo? Sí, retroactivo también a los tres pagos de los tres meses pasados que no lo hicieron también. En este caso, quien tenga bien aprobado, manifieste levantar su mano a las reglas de operación. Entonces pasamos al punto número 6, es relativo a la implementación del licentimiento económico para personal de acción público que trabaja en reciclar. Pues básicamente esta es la petición complementaria anteriormente, donde se nos solicita que toda la gente que está recabando o recolectando la basura que se encuentra en varias partes del municipio y que recolectaban los rebotes, se les dé el 25% a los trabajadores. Esta cantidad pues básicamente nos tiene que siga vigente y que estemos básicamente nosotros renovando este nuevo acuerdo para el 2019. No, los productos ya son temas que ya lo hemos comentado, se habían propuesto, porque básicamente estaba nada más complementado con la regla de operación que ya está y continuamos. Básicamente, muy bien, pues quien te haya bien aprobado, ahora va a tomar. Bien, pues se acuerda a renovar el convenio vigente en relación a darse el 25% de apoyo del material ciclado a los trabajadores de acción público. Bien, pues si gusta, entonces pasamos al siguiente punto, que es el punto número 7, que habla sobre el análisis del acuerdo legislativo número 181-52-Romano-19 relacionado con la implementación de los huertos. Solares en edificios. Bueno, quiero pedirme a un oficio que mande el abogado salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, secretario general del Congreso, donde nos comenta y nos pide, más bien dirigida al presidente municipal, donde le dice, enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión verificada el día 25 de marzo de 2019, aprobó los acuerdos legislativos con número 177-52-Romano-19 y 181-52-Romano-19, de entregar punto copia, en la cual de manera atenta y respetuosa se le exhorta, a efecto de que tenemos que a su representación compete, se atienda a lo expuesto en el punto resultivo del acuerdo legislativo, de referencia para los electos procedentes. Quiero comentar que en este caso es un escrito grave, donde nos comenta la diputada Rosangélica Fregoso Franco, que es la presidenta de la representación parlamentaria del Partido Europeo de México y que puso este punto de discusión, que después fue un punto de acuerdo, en que en la mayoría de los municipios del Estado simplemente lo que le llaman los huertos solares, con la idea principalmente de que se genera energía limpia en todos aquellos edificios. Viene una exposición de lo que es la energía limpia, lo que es la energía solar fotovoltaica, y vienen también algunos ejemplos de algunos municipios que ya han puesto en Guadalajara este tipo de utilización de la energía solar, que básicamente es la utilización de la energía solar, con la colocación de escenas fotovoltaica para que, en este caso, los edificios estén consumiendo la energía solar y no consuman la energía solar. Nos estimula que implementemos este tipo de tecnología aquí en el municipio, dentro de las mismas posibilidades. No sé si hay un comentario respecto, doctor. Sí, este, lo particular considero que es muy buen punto. Aquí no vas a ver qué, qué, a qué dependencias iniciaríamos para la implementación de esa, de esas celdas para, solares, para reducir el consumo de energía. Y sería, no sé si no más con el momento, a través de este tipo de condiciones como las decisiones, o como la es la comisión de, solicitemos la compra de decisión prohibida, ¿no es eso? Yo sí considero que el cliente es correcto, es odio, y creo que sería un muy buen acuerdo que el municipio empezara poco a poco, según sus capacidades, para adquirir este tipo de tecnología. Sí, yo, en serio, yo sugería que a través de esta comisión, se le pidiera a la revisión de adquisiciones y a la administración, para que en un futuro inmediato, empezara a ser un momento para la adquisición de esos, de esa tecnología. Perfecto. Un momento en el que es interesante, sobre todo que ya hemos visto que aquí en el municipio, en algunas casas o negocios, se han planteado este tipo de energía, y conocen uno en algunas áreas, por ejemplo, el comité de la Granja, que estar pagando 50 mil pesos de energía eléctrica, la comisión federal de la electricidad, están pagando una cosa prohibida, son de su área. Aparte, pues, que es un ahorro, y sobre todo que se utiliza el guía al IPE, pues la gente va a tener más productividad en sus negocios, a menor costo, va a ser algo muy benéfico para el municipio. Y sí considero importante ver la manera de cómo podemos, aquí en otras dependencias del orientamiento, de repente, empezar a capacitar a la gente para que conozca este tipo de energía, para que tenga, de repente, también algunos tipos de contactos de posibles gentes que trabajan este tipo de implementos, pues, tecnológicos, y luego ya difundirlos a todo el municipio. Muy bien, vamos a chicar eso. Sí. Normalmente, ¿no es el problema de acuerdo a los otros, a las otras condiciones, porque va a empezar justamente, ya sea de implementación o de adquisición, o en un método de información, aquí, para las diferentes dependencias? Sí, me parece perfecto, claro que sí. Entonces, si lo dejamos como punto de acuerdo, quien tenga, esté bien aprobado, el favor de manifestar el mandato de su mano. Bien, muy bien. Igual, entonces, pasamos al siguiente punto de acuerdo, que es el análisis del acuerdo legislativo que nos envía también la misma persona, el abogado Salvador del acuerdo de Líguez Reyes, secretario del Congreso, en relación a, como está aquí, la gestión para establecer centros de control animal. Quiero comentar, en este caso, el escrito que hace, o que nos envía la suplica, la diputada, igual Rosa Aquelica, Fregoso Franco, que es la presidenta de la representación parlamentaria de la parte ecologista de la legislatura, donde solicita que se instale, que se realicen las gestiones necesarias en todos los municipios para establecer, o en su caso, incrementar, el número de centros de control animal y así mismo, reforzar, presupuestalmente, aquellos que ya se encuentran actualmente en funciones. para, en este caso, pues principalmente, nos comentar, y hace un extenso también, la explicación sobre la problemática de los animales que se encuentran aquí en el municipio, que de acuerdo a unos censos estadísticos que hace el INEGI, menciona que en cada, en México, siete de cada diez hogares poseen una mascota y que los caribos son preferentemente el tipo de animal que tiene en su casa. La ley de protección animal, le damos la bienvenida a señor Ramón Navarro, que se quiera la presentación, el presidente de la, o director, coordinador de la provincia municipal, que es el director de la provincia municipal. Pasamos con todos los caribos. El director de la provincia. Pues básicamente, hace una explicación este escrito de la problemática que representan los perros en todo el estado. Principal son perros también que en su momento les hace falta una atención, una atención adecuada y que es importante pues no solo atenderlos de lo que es su alimentación, se alimentan sus enfermedades y principalmente cuidarlos de que no puedan adquirir algunas enfermedades que pueden transmitirlos a las personas. Estamos hablando de las zoonosis y nos insta a que haya centros de atención canina en muchos lugares, se llaman centros antibiólicos y en estos lugares pues se les aplica a todos los animalitos sus atenciones médicas cuando están enfermos, su orientación nutricional, se les vacuna a los animales también para que se en este caso se imunicen o para que no transmitan fácilmente la rabia a las personas humanas, a los humanos en este caso. Hay presencia de muchos de muchos animales infectados a nivel a nivel rural, principalmente sobre ellos y murciélagos que pudieran atacar a los animales de compañeros y después infectar a los humanos y precisamente si se desantelar pues con la vacunación y luego con la esterilización y luego con la atención adecuada a todo lo que sean las necesidades de los animales, todos los animales del municipio pues pudiéramos tener un mayor control de esta problemática que son enfermedades que se transmiten muy fácilmente si no tienen control. Pues básicamente es un exhorto para la realización de este tipo de actividades y aprovechando que está con nosotros el coordinador de coloquial y el director de coloquial aprovecharé para que nos comente de forma creada sabemos que hubo un proyecto supimos que hubo un presupuesto también para este tipo de proyecto interesante más no sabemos si el que cumplió a ver si nos puede informar como va. Sí, se gestionó en el que del alma voy a para la realización de este centro de control de la alma el cual se dio favorable y después no se pudo bajar el recurso ahorita se pidió un tipo de espera o licitación para ver si puede reactivar para ver si se logre bajar el recurso para poder desarrollar este espacio que ya ya se había hasta caminado el espacio donde se pretendía hacer este centro ya se había autorizado por el camino de la anterior realización y estamos ya más gracias al recurso al cual no se ha podido concluir pero seguimos luchando por ese recurso para poderlo aplicar porque si es de su importancia ya que ahorita el espacio que tenemos pues es un espacio provisional y pues no se le pueden hacer las adecuaciones que fueran necesarias porque no es el lugar apto para eso entonces también no se le puede invertir mucho porque sería obsoleto lo que sea aquí entonces también hay que tener conciencia de que en primer lugar no tenemos un recurso y en segundo pues no podemos desaprovechar un recurso en algo que va a ser temprano preguntarte Ramón si de repente desconozco si el departamento de la República llegó a realizar un proyecto algún bosque de qué parte de tener ya está todo lo que es el bosque de lo que se pretendía hacer estaba con las diferentes secciones una una jaula grande para perros machos otra jaula para hembras ¿para qué? para evitar que vaya la proliferación dentro del espacio donde se está resguardando había una tercera para perros más detalles más tarde y también teníamos no recuerdo exactamente serán 12 jaulas individuales para animales que estuvieran en observación como tenemos agresores para estar monitoreando la presencia o adolescencia del rádico todo eso ya se había contemplado se contempló también el espacio de crematorio para dar el destino final a los cuerpos también se pretendía hacer ahí un espacio para realizar esterilizaciones y también se dio espacio para una botella porque se requiere para almacenar alimentos o alguno insumo necesario para ahí también un consultorio también y también un espacio para un velador y baña o lavadero cocineta ¿por qué? porque es todo lo que conlleva el lugar donde estaba pues se requiere de todo esto ya que estaba en un área un poco alejada de aquí de lo que es la noche urbana ¿es ese cópiz o ese mapa lo tienes tú o no? ¿está yendo para ti? sí no, yo tengo también una copia tengo una copia también de todo el mapa de lo que se pretende construir en ese espacio y está contemplado yo pienso que en su mayoría la totalidad de las necesidades para hacer ¿algún costo que hubiera se hubiera marcado no recuerdo eso sería interesante pero especialmente ¿qué manera? para que lo vean sí inclusive a lo mejor hubo dos manos en inicial se le hicieron algunas adecuaciones conforme a lo que se le ha estructurado por algunas necesidades que se creyeron también importantes para los estados como en el primero no se ve contemplado el espacio para el regador no se ve contemplado la botella entonces se le sumó pues ya debiendo más o menos la estructura del primer plan se pidió rehacer o reacostar con detallitos que hacían falta para poder complementar históricamente Ramón uno de los problemas básicos que se han tenido es sobre todo un lugar en el área física yo me acuerdo inclusive pues que hace mucho tiempo ya se me ha donado un área ya donde están acuerdos los bomberos ya cerca de la comunitaria y protección civil y luego ya después se le ha escogido otro terreno cerca del río pero era inundado y luego después se trató de buscar otro terreno junto acá por lado de la de donde se encuentra pues básicamente la carretera Yaguarica no hay ningún terreno que hayan echado loco para que fuera el adecuado pensando en la implementación de CERMA Yaguarica el que se acordó en la administración anterior es donde se pretendió hacer el basurero por la carretera Yaguarica en el kilómetro 21 si no recuerdo creo que es el 21 está un poco retiradento pero pues casi todos los centros es preferible que estén un poco aislados ¿por qué? para evitar molestias a los vecinos también porque también un maco de animalitos a veces en la noche es muy molesto que estén se agarran jugando ladrando y pues todos los vecinos dentro de la roma creo que no debe estar cerca de hacer gastar entonces también hay que ser el cero de que pueda un espacio más más ayudado para llevarme una manera más prudente y no molestar a la ciudad así es que interesante es donde si va a poner basura en los parques y ciertas secas de la escala de todas estas son muy bien de la escena que sería interesar de tener consideración tras su doctor si no necesitan algunos especiales pues básicamente le preguntó al doctor la primera pregunta que ya no la dijo era donde estaba contentando la segunda quedó claro que es un proyecto que en su momento no se aprobó sin embargo lo puso económico ¿verdad? ¿verdad? ¿de dónde se solicitó? ¿o dónde se bloqueó? fue el nivel de edad ¿de dónde se logró? no se logró bajar aunque ya estaba etiquetado no se bajó no se cuándo en la trangola pero pero si se había ya estaba etiquetado pero ahí no sé dónde se obstatulizó Lúdica me había comentado que había metido una especie de no recuerdo la palabra exacta pero como de espera y lo que estaba gestionando se lo quedaba la reapertura o si no volvió la se va a solicitar y volvió la gestión y pagar y el tercer punto que me queda claro lo dijo usted y lo creo porque digo estoy de acuerdo es que en el documento que nos manda el Congreso del Estado de la SEM que hay que hacerlo y si ya tenemos un se queda de acuerdo ¿verdad? pero en este caso le voy a consultar que si vamos a tener ya tenemos un inventamos económicamente inventamos dinero pero para después hacer eso le voy a esperar a los para los inclusive cuando nos han preguntado porque a mí nos vienen a manos del Estado también que si encontramos con un centro de control y yo dije que no pues en realidad no es es un espacio provisional que estamos ahí adecuando nada más con la necesidad de la urgencia de dar atención a la ciudadanía y también le estamos monitoreando animalitos con riesgo entonces así se los estremeños que no tenemos porque en sí no es es un acorde pero no es un centro de control sí de hecho de hecho pues se sabe muy de la situación temporal para atender necesidades pero yo creo que sería importante ir trabajando en muchos la idea los centros antirálicos o centros de atención y que creo que vienen diferentes nombres pero lo importante va a ser de nosotros un lugar donde con estas las investigaciones pudiera progresar unas entidades para beneficiar a los animales pero también para tranquilizar a la población en relación a disminuir las agresiones que tenemos agresiones adivinir las enfermedades que de repente tenemos varias entre las animales y sobre todo tratar de tener controlada la amenaza latente después de la aplicación al ser humano por el virus de la radio por la razón de la amenaza latente que si hay animales silvestres que tengan por el virus de la radio entonces pues básicamente la mejor importancia sería la mejor importancia el seguimiento ahorita el seguimiento de la obra por retomar otra vez y volver a hacer las dos en el asunto del dinero cómo le hacemos para bajar la plantita que comenta si y si necesitamos con ese doctor hacer otro nuevo proyecto lo hacemos con gusto pero recién nos falta ver qué es lo que faltó para tener el curso y sobre todo también decidir si el lugar este lo podemos utilizar pues una vez para poderlo también planear el lugar y cuando el recurso llegue porque también da tiempos y plazos para efectuar efectuar la obra entonces yo lo particular se me hace interesante no está muy lejos y sería interesante pues tener ese lugar como para para un futuro en las situaciones la que los tenemos sin dueño o con agresiones para no darles el seguimiento y el tratamiento necesario si hubiera en caso de algún que ya hasta ahorita no se ha ayudado a tratar ningún caso de la presencia de la presencia en los alimentos que se han reconectado pero si ha habido varios animales agresores una pregunta ¿la suerte implica en qué de los alimentos? es gestoría gestoría la reposión yo sé como dejamos por él ¿acuerdo? ¿no? ¿no? aquí la propuesta es que ahorita lo comentamos y hay otro problema que por parte de la de la de la de la y con la de 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 la En qué situaciones van a ver si damos seguimiento a la reducción de la administración o retomar. Perfecto, entonces, así me parece bien. Pues si gusta entonces, se da la misma atención que es el doctor Reitra, en este caso, quien guste aprobar a los regidores que sea votado y que sea, perdón, aprobado, el comarquista levantando su mano. Bien, aprobaste el punto de acuerdo para que sea, este, sí, para que sea, tal seguimiento en relación a lo que acordamos en lo que es el seguimiento con Lupita y sobre todo pues también para ver cómo se encuentra el asunto financiero y tal. Muy bien, pues si gusta pasamos al siguiente punto en el orden del día. Es, dice, revisión y propuestas de adición al reglamento para producción del medio ambiente y equilibrio ecológico. Entonces, este punto, es un punto que habéis visto en la pasada sesión de la Comisión de Etología, donde comentábamos que era importante hacer las adecuaciones de seis partíneces del reglamento. Este, comentar después que, de una manera u otra, este reglamento va a seguir algunas vías, la primera que va a ser aquí con nosotros en la Comisión. Este enseguida se pasa al Consejo Municipal de Etología, porque también debe participar, debe hacer las observaciones o las adecuaciones que él considera pertinentes. Posteriormente, este consejo que tenemos que echar también para realizar, los invito a todos a la reunión, va a ser el 30 de mayo, octubre 30 de mayo, a las 7 horas, en el primero de cuatro meses. Entonces, ahí se va a tener la sesión del Consejo Actual, va a sesionar, y les vamos a presentar la propuesta también del reglamento para que lo analicen, que nos hagan las observaciones pertinentes, y posteriormente, después, el mismo consejo, y una vez que vamos a darle vigencia para este pleno, 2018-2021, y acuérdeme con lo que nos diga el síndico municipal, a los integrantes de ese consejo. Bueno, básicamente, el consejo anterior se hizo conforme al reglamento, y yo considero que van a ser las mismas personas que lo integran, o que de repente cambien a algún otro integrante en relación al consejo. Posteriormente, a que lo cheque el consejo, en este mes de mayo, se regresará otra vez aquí a las comisiones de cabello, sesionaremos colegiadamente con la Comisión de Obras Públicas, porque hay muchas aportaciones que la Comisión de Obras Públicas debe realizar también. Se va a tener la misma. Exactamente. Y una vez que lo cheque y lo realicen, se pasará también a la comisión de reglamentos para que ellos lo perdiñen, y por último momento pase hasta el pleno del cabello. Les comento todos estos pasos que va a seguir esto, pero que yo espero que sea menos de dos meses que lo realicen, para poder tener un reglamento vigente, y comentarles pues que ahorita, no sé si tú ya todos conocemos, Ramón de Zona, usado en el reglamento ya, porque tiene que estar aplicando ya todos los días, al doctor ya le pasamos una copia también. Yo quiero comentarles que básicamente, realmente en mi espalda producía un histórico, lo que puedes comentarles es que antes de 1992 no se tenía ni oficina de ecología ni reglamento, y nos guiábamos por la ley estatal de ecología. En ese entonces la jueza, la Comisión Estatal de Ecología, acá la regidora de ecología, porque no había comisiones allá por colegir más, nos daba un nombramiento estatal donde éramos nosotros como delegados estatales, y se aplicaba la ley estatal de legislaje de ecología. En este caso, este reglamento se hizo en esa época, empezamos como regidores de ecología, hicimos un primer reglamento que fue aprobado por la COES en aquel entonces, y lo subimos a CABIB y fue aprobado en la asesión de CABIB en 1994. Yo comentaba también que hasta el año 2000, fue cuando se hizo otra adecuación, de acuerdo a lo que hemos analizado, en el año 2000 nos tocó en suerte hacer otra adecuación a este reglamento, posteriormente se hizo la segunda adecuación que fue en el 2009, y esa es la última y el reglamento que tenemos vigente es precisamente en esa fecha, del 23 de abril, del 2008, perdón, no, 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 no. En la primera etapa general se compone la primera etapa, habla del fundamento legal, capítulo número 1, en qué se basa este reglamento, luego en ese mismo capítulo, pero el tercer, artículo 3, nos habla de a quién completa fijar el reglamento, en el artículo 4, lo que no está previsto, el reglamento quiere o va a analizar, luego en el artículo 5 nos habla sobre el glosario, las definiciones para hablar todos en el mismo idioma y para poder entender, y pues básicamente ahí se termina el primer capítulo, y ya en forma general, en el segundo capítulo, nos habla de las facultades y obligaciones de los ayuntamientos, posteriormente el capítulo 3 nos habla de la formulación y conducción de la política ambiental, que básicamente aquí este sería cuáles son los principios políticos, o lineamientos de las políticas públicas, o yo le llamaría también cuáles son los valores que animan a este ayuntamiento, también básicamente trae una redacción muy bonita en relación a qué es lo que nos dirige a nosotros como ayuntamiento, y nos pasamos pues ya el resto de los capítulos, el capítulo 4 es relativo a la planeación y al ordenamiento ecológico territorial, el capítulo 5 habla sobre la regulación ambiental de los asentamientos humanos y reservas territoriales, el capítulo 6 de las reservas ecológicas en el municipio, posteriormente pasamos al capítulo 7 que nos habla de la protección de la flora y fauna y el manejo de la vegetación animal, posteriormente ya pasamos a otro apartado que es el capítulo 2 y ya nos habla de la prevención de la contaminación del suelo, del agua y del aire o de la atmósfera, y básicamente ya empieza el capítulo 1 hablándonos del manejo temporal, recolección y destino final de los residuos peligrosos y no peligrosos, el capítulo 2 nos habla de la prevención, disminución y control de la contaminación del suelo, el capítulo 3 igual que la prevención, disminución y control de la contaminación de los sueltos de agua, y el capítulo, el capítulo 3 nos habla de la reforestación y poda de los árboles, si ustedes vieron en este caso, pues ya también queremos incluir, se me pasaba comentar el asunto de, iba a decir no lo trae también, pero si viene del ruido, vibraciones, energía y la contaminación atmosférica, sigue a insistir el capítulo 4, artículo 70 y empieza, y de ahí pasamos al título 3 que nos habla, pues básicamente de lo que es de la reforestación y podas de árboles, el capítulo 1 nos habla de la reforestación, el capítulo 2 de la remoción y poda de los árboles, y básicamente ya pasamos al título 4, donde nos habla de la evaluación y dictaminación del impacto ambiental, el capítulo 1 habla sobre la evaluación del impacto ambiental, el capítulo 2 de los procesos de dictaminación, y así pasamos al capítulo 5, donde habla principalmente de las disposiciones generales, y luego después el título 6, de los procedimientos de inspección, los administrativos, las medidas de seguridad, las infracciones y las sanciones, en este caso el capítulo 1 habla de los procedimientos de inspección, el capítulo 2 de los procedimientos administrativos, el capítulo 3 de las medidas de seguridad, el capítulo 4 de las infracciones, el capítulo 5 de la sección de las sanciones administrativas, allí en este capítulo 5 se repite un artículo, el artículo 165 lo trae dos veces, y después tienen que analizar y checar a ver si eso, añadirlo al artículo 165, o se trata de otro apartado, porque a partir de ahí se trata de otro apartado, para ponerle mejor artículo 166, y seguiré con los que sí les hace cuento, y básicamente esto viene seguido a los recursos de revisión, y a la última los transitorios, entonces hice un resumen muy breve de la titulación general, de todo el reglamento, nomás para tener una panorámica general, ver que es un reglamento que sí está muy completo, está muy amplio en todas sus secciones, en todas sus áreas, no sé si recuerden por ahí que les había pasado una adición al reglamento de ecología, nomás para ver, esta lo hace Gonzalo, que ya estuvo mucho rato, también ecología, y nos hace algunas observaciones, yo quise ponerlas aquí en el reglamento, pero prefiero de momento luego pasarlas con lápiz, para el consejo también pedir su aprobación, yo les pediría también a ustedes, que luego también me formó otra cheque, son un poquito las modificaciones que nos piden los artículos, el uno básicamente el primero, el artículo 72, eso es religioso, nos habla que en este caso, pide que también los centros emisores están obligados a establecer mecanismos para controlar los decibeles permitidos, nomás ver si el artículo 72 lo trae, no lo dejamos, y si no lo trae, lo adaptamos mejor, pero sí considero que es importante hacer responsable a los encargados de producir un medio que también se encarguen de controlar, en ese sentido, los decibeles, en este momento, los chiquitos, le damos su revisadita, no recuerdo esta pregunta, y de repente la propuesta dice así, y debería decir así, o si dice así está completo, decir que esta propuesta, en atención a la osada, decir que ya no hay incluida también, para comentárselo por él. No dice el artículo 159, yo lo que dice, digo listo, dice 160 de las infracciones, pero vi que 160 del ámbito es de las sanciones administrativas, no de las infracciones, y él se refiere más bien al artículo 159, el artículo 159, si lo checamos, hasta el artículo 158, ahí termina el capítulo, y luego entra otro, que es el capítulo 4, de las infracciones, el capítulo 159, pero aquí nos habla de la fracción 29, y el artículo 169, no trae fracción 29, si la trae, pero está el capítulo, no está en la situación exactamente. La 29 es una humanitaria nacional desconectivamente de la manera de la de los vecinos peligrosos o sustancias consideradas de carácter, sugerente. No, no se lo han dicho. El sinistrado. La media posible, o siempre de los animales, considerados como... y él considera, dice, que dice, lo mismo la posesión de animales domésticos en zona urbana y en casa de habitación, que sean objeto de maltrato, condiciones de salud y con malos odores, con perjuicio directo a los vecinos y al medio ambiente, y que contraviene lo dispuesto por el método municipal para posesiones animales. Bien, entonces, como comentamos, es importante comentar que varios tipos de partículas ya vienen, no sé si ya se ha contemplado eso, pero lo que es el reglamento de protección, de terrencia de cruzar de mascotas, creo que deben tener de repente algunas cosas que aquí vamos a ver en relación a los animales en este sentido, porque habla aquí de los animales, de la posesión de animales domésticos en zona urbana y en casa de habitación, considero de repente que vamos a checar a ver si esto no viene ya también tomado en lo que es el reglamento municipal de terrencia de cruzar de mascotas, para no hacerlo de repente cumplir con electricidad o el objetivo también, eso es lo que no alcancé yo a revisar, pero es interesante que le damos una checadita y viéramos cuál de los artículos o cuáles de los artículos vienen aquí que ya había incluido sin retenencia de los animales de las culturas también, ¿verdad? Pero en fin, es una aportación que nos hace en Osal y finalmente nos habla las últimas que hace sobre las sanciones administrativas que hay que checarlo también en el artículo 162, así básicamente, dice, el artículo 163 se refiere a la monta de las multas, de las multas económicas cuando proceda se fijará con base al salario mínimo vigente y podrá ser de dos salarios mínimos hasta de 5.000 salarios mínimos en la zona económica del municipio de Tupaclán según la gravedad de infracción y es conforme a la ley de ingreso municipal vigente. Y él nos hace una propuesta donde comenta que se adicione a este artículo 162 y diga que los inspectores del departamento de ecología podrán emitir una boleta de infracción previamente autorizada por instancia correspondiente a los siguientes casos, hay que ver si y es proceder primero cuando se sorprenda el infractor arrojando residuos sólidos o líquidos de salario público lotes malditos y lugares prohibidos por la autoridad contaminando el suelo y el subsuelo segundo cuando se sorprenda en flagrancia a los infractores dañando los ecosistemas o infringiendo cualquiera de los señalados en este reglamento creo que es parecido al de arriba de flagrancia cuando estaba arrojando los datos también que se va a ser efectivo de un año 2 y luego dice el importe el importe de infracción se pagará en la acción de un sepago el criterio para las infracciones en el tema de arrojar basura en lugares públicos o prohibidos se determinará según las cartillas que se viertan y los términos que se establecían igual también sería bueno ver si no viene ya en las en las sanciones eso de la basura los antiguas en el deseo público ver si ya está en el caso perfecto muy bien puede ser que por ser la ciudad puede ser que se también el derecho político verlo se lleva un chicago para ver que no se dedique en ese sentido bueno el artículo hace el artículo comentario como decía el artículo 165 este donde habla de los casos entre que organizan las medidas correctivas o dirigente aplicación o subsal las errores en que hubiese incluido previamente o que la autoridad municipal impone una sanción de su autoridad de dar considerar tal situación como atenuante la infección cometida en esta circunstan la autoridad municipal puede otorgar la infección para conmutar la multa mediante la realización de inversiones equivalentes en equipos anticontaminantes o gastos por reserva de salemito o prestaburación de bienes naturales afectados siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor nos propone dice que también se podrá tomar en cuenta como atenuante que el infractor provea el departamento de colegio de equipo de trabajo necesario para desempeño y actividades según la gravedad del caso siempre y cuando se garantice con esto la reparación del daño lo mismo podrá atenuar la infección con la plantación de árboles o la donación de los mismos para ser tratados en lugares que destine el departamento entonces sería que usted revisar si fuera prudente poderlo añadir como una reparación también de la multa y este comenta también dice que lo que comentamos el artículo 65 es repetitivo y él propone pegarlo al anterior el artículo 155 bis que en este caso sería repetitivo dice son responsables solidarios de las infracciones quienes intervienen en su preparación realización del cubrimiento no sé si fuera otro artículo mejor diferente al 165 porque uno habla de condonación y otro habla de responsabilidad si sería más separado como el viejo ya está separado no 166 y darle el artículo que ya el 166 sería 167 para fin y al cabo ya son pocos los artículos que partan de nuestro programa yo son las observaciones que pude checar y en forma global quise hacerles partícipe lo que quiero checar con el fin de dar seriedad no sé si ustedes tengan alguna observación o algunos comentarios a este reglamento municipal de colegio doctor me no sé que de relación a comentar una pregunta usted comentó una fecha del 30 de mayo a las 7 de una pregunta de 7 de mayo si es que la noche si es que la noche bien si va a ser en el libro de japonesa a las 7 de la noche el jueves 30 de mayo en este caso sería la primera unión de este año de consejo de consejo para volver a consultar o renovar o yo le comentaba inclusive le decía a Rosario que si no fuera tu mente mejor primero meterlo acá mismo para que autorizara la conformación de consejo y analizarla de su secuencia en esta administración él me comentaba que trató con el presidente actual de función del doctor Rafael decía que proponía mejor agarrar al grupo de gente que quiera trabajar que se compromete a trabajar para ya pasarnos ya a la vida y que ya no se va a cumplir el entrecambio ya que le sean cambios y que las adecuaciones que se tuvieran que poner de por ley marca los reglamentos que vayan algunos funcionarios pues que eso se imprán también tener la parte de consejo eso fue lo que él me comentó yo en particular se ve interesante pues en este caso están en funciones todavía y mientras no estemos mientras no se sigue un nuevo consejo sigue en funciones el anterior entonces tienen ahí la facultad de poder hacer su reunión y de repente reactivarse en ese sentido yo voy de la reunión espero que estemos también todos y les comentaremos lo mismo que si vamos a oficializarlo y que ya de acuerdo lo que conteste considera el cívico municipal quien deba integrarse por ley pues de una manera para que lo acepten en ese sentido y ya después pasar a hacer su conformación por camino del consejo pero básicamente siempre en las otras dos adecuaciones que nos han pasado para hacer los regalos siempre participa el consejo porque hay mucha gente del municipio de la sociedad de empresas y es importante tenerlos comprometidos en este asunto del medio ambiente ha sido para ajustar para volver a la comunidad así es y sobre todo que le da un poquito más de persistencia y permanencia y sobre todo de participación social entonces de hecho de hecho pues si es importante reactivarlo porque la problemática ecológica de la contaminación está muy fuerte y cada vez que pasa la verdad es que son duras la verdad ahí está escuchando una noticia que hace el delegado de la OMS me parece donde dice que otro grado más de que suba al planeta de calentamiento global va a causar muchos daños que son irreversibles principalmente las olas de los casquetes polares no lo dimensionamos pero si podemos nosotros hacer aquí desde lo local empezar de repente las únicas que están limitando la temperatura no solo por lo que se quema sino por lo que produce también contaminantes ayer mismo estamos viendo muchas ciudades que prácticamente ya no se puede respirar ya la gente no puede ser que se salga y la verdad si quisiéramos nosotros como dice dicho si ve las barbas del vecino total poniendo las cosas al local y tratarte aunque sea con acciones mínimas que uno diga a lo mejor son intrascendentes pero un arbolito o dos que sembremos eso ya fue una idea eso si fuera un arbolito o dos entre cada persona que ya sería mucho más entonces si hay que poner mi idea es de empezar a sembrar los arbolitos voy a organizar una especie de pues en este caso de control de una una pues una especie como de libreta o no libreta sino un formato un formato donde los arbolitos que sembremos en cada uno de las avenidas de las tallas o de los fraccionamientos les demos seguimiento cada tres meses para ver que estén vivos están hechicando una nueva con la mano y apretó un poco sobre eso para no solo sembrarnos sino ver que se les dé su mantenimiento y cada tres meses están viendo que esos arbolitos están vivos claro que hay que estarlo regalando claro que hay que estarlo se desidentificando si alguno de repente no solo por el asunto no regalos sino por plaga o por vandalismo se lo sacaron ahí sembramos para que las avenidas se tumpan se tumpan garbolitos y básicamente ahora se encontró un formato donde nos indique a nosotros en que partes tenemos los árbol cuantos tenemos y que al año digamos de los 300 que sembramos están los 300 vivos porque no nos ganamos de nada que tengamos plantaciones con el rato sino más hay 3 o 4 de los que plantamos entonces luego por ahí me pongo después el programa para pasarle la idea de ese formato y lo elaboramos para dar seguimiento y sobre todo hacer un plan de cómo darle vida a ese arbolito de seguimiento para que algo sembrado a pesar de que los comprens van a darle su agüita solita porque si no pues vamos a hacer nuestro esfuerzo a las cuatro de las cuatro las cuatro ¿dónde está hoy no han terminado? no ahorita nada no han terminado no han terminado pero no han terminado ya no se van mucho sino no hay dos puntos gracias gracias Bueno, yo de alguna forma, si yo le preguntaba a esta mamá que nos dejaron dos solos, y dejaron dos solos, y si vamos a ver en su pendiente, pues si entró, no sabíamos. Perfecto, entonces, yo no sé si hay un comentario al respecto de los... Inclusive para las plantaciones se está haciendo la donación de árboles con una carta de compromiso de apadrimiento. El apadrimiento consiste en que la persona sea responsable de que el árbol, el tipo de lluvia, le dé limpieza, y el tipo de estiaje, le dé riego por dos, tres años lo que requiere el árbol, hasta que se independice. Entonces, se está haciendo cartas de compromiso donde se firma quien va a solicitar un árbol y con esos compromisos. Le establece viviendo durante dos o tres años, hasta que la árbol se independice, o necesariamente más. Todo varía en el espacio donde se ponga, si no es un lugar número, pues a lo mejor por un año o año y medio se independice el árbol. Entonces, si no es un lugar diario, a lo mejor puede llegar hasta cuatro años de atención. Entonces, si se está contemplando esto, para que las gentes que van a adoptar, se les está pidiendo también que hagan las cepas antes, que muestren ya las cepas, antes de darles el árbol, para evitar que el árbol vaya a ser abandonado en algún rincón o en esos sentados. Entonces, ya tengo la cepa más fácil que no haya llegado en los plantes. La cepa se les está pidiendo que sea de 50 por 50, para que tenga más amplitud, y para conservar más humedad de manera que la árbol también tenga más. Más de dentro de la habilidad. El segurito hay que levantarlo. El seguro que tenga un ladito de la izquierda. ¿Se va a hacer una estrategia, sobre todo para el compromiso de la persona que va a hacer? Pero hay alguna estrategia como departamento para que se evalúe o se cheque a ver, por ejemplo, si está siendo lo adecuado esta persona. O sea, si yo te preguntaba en Carabón, por ejemplo, ¿cuántos árboles se sembraron el año pasado? ¿Y cuántos árboles están vivos ahorita? ¿Habría algún documento de que eres interrumpido? Pero es que no hay nada. Yo por eso sí considero que tienes ese control, porque a veces de repente la gente sí se controla, que se lleva todo por rápido, se lo viene. No, si no se alcanza. O sea, necesitaríamos, yo creo que implementarlo para hacer una persona estrictamente nada más para eso, para estar dando el seguimiento, porque sí es muy amplio esto y yo pienso que sí se ocuparía una persona pues directamente para dar el seguimiento de una manera directa. Sí, a lo mejor, como no, la forma, pero sí es importante que lo veo en la evaluación. Oye, yo chequé tantos, pedí tantos, como noticia tantos, hay que ver que eso siga. ¿Qué tal es seguir? La mejor, lo más trabajo que nos tocó, nos tocó esos primeros meses. De hecho, en aquel entonces también hicimos, en alguna sala de donación, alguna escuela se la donamos y la escuela se hizo cargo de mantenimiento por todos los muchachos y fue un éxito porque la mayoría de todos los alumnos se vieron y todavía inclusive después de esos lugares se van a hacer la misma escuela con los centros botánicos. Me refiero a los jardines de allá, no, a la zona de allá del, por ejemplo, de España. Los alumnos, este, se van a trabajar con mucha seriedad y ya después ya no fue necesaria la supervisión. ¿Y ya no les interventizamos? Agarraron confianza, pero sí va a ser importante dar seguimiento y ver. Y yo me gustaría informar a determinadas que tenían, por eso les encontró decir, sembramos a partir de 2018, 2019 este caso, en 2019 tantos abuelitos y tenemos tantos abuelitos. Sí, 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 sí. Pero ya con ese formato que nos da la chanza de hacer el control y de repente no va a ser tan problemático porque pues va a ser el control con la avenida de Arcatí. Vamos, es una pasada que se les dé el ámbito, están chiquando y van a partir. Incluso ya está con muchachos de servicio, de preparatorio, de preparatorio. y ya teniendo registro de las plantaciones que nada más te ayudaría a verificar y ya multiplicar y ya damos el seguimiento. Perfecto. Sí, pero luego vamos por otro acuerdo para ver ese formato siguiente y darle su continuidad. Muchas gracias. 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 Bien, pues este no es punto de acuerdo de información. Si no hay otro más que compartir sus opiniones al respecto, pasamos al siguiente punto. El siguiente punto es el punto número 10, dice análisis de reglamento vigente de protección y posición responsable de animales y mastoplas para el municipio de particular. Bueno, la idea era que así como hicimos ahorita nosotros un recuento generado del reglamento municipal de ecología, hiciéramos un recuento generado del reglamento de protección y que nosotros nos hagan animales y mascotas para el municipio de particular Moreno. Este, por la premura pues de los tiempos, yo me voy a permitir darles una copia a los compañeros pues que ya creo que ya está poniendo la copia y tengo la copia. Ramón, ya tiene la copia, entonces, te dijes por favor, te lo analizan, me chequen. Esa es la mía, pero no sé que me dio. Aquí tenemos la mía. Ramón, aquí tengo la tarea, aquí estamos los dos. aquí están las mías. Les voy a pedir entonces, por favor, que chequen el reglamento municipal de ecología, tienen todavía de repente cosas que contemplen el reglamento de protección y el recuento de las copias. Es importante para que en esta misma sesión llegamos al concepto para que también pudiéramos nosotros dar un poco más de ilustración con estos abogados en las tres, decirles, saben que estos puntos ya están en la, realmente nos van a ir más cortas, hay que separarlos y que el Consejo Municipal de Ecología tenga una idea más clara de lo que estamos citando. Pero sí, yo me gustaría el compromiso de ustedes para darnos a la tarea de sí, ver los dos reglamentos y decir, este es uno y este es otro, apartarnos y ahí mismo y ahí de repente comentarles para el concepto que también sepa cuál es específicamente su reglamento de ecología, ¿verdad? y nosotros dedicarnos más también a complementar el reglamento de defensa y responsable de las contas. Esto también de igual manera tenemos que conformar un comité municipal, no sé si esté formado la norma, el Consejo Municipal, perdón. No, se empezó y no se pudo concluir debido a que las personas externas tienen que estar como asociacionarse y nadie tenía todavía esa etiqueta, y ya existen porque se ven que eran las personas unas proscientas ahí que están discutibles que son de su... No, 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 que es parte de lo que definía para la próxima. ¿Los requisitos? Sí. Este, ¿ahora de la repita que nos... Sí, no, está perfecto. Aquí en Regidores me dejaron un recado de parte de adopciones terpas, se llama Sandra Hernández, creo que ya ella ha hablado en dos ocasiones y el asunto que quería platicar conmigo es sobre el consejo de protección animal. ¿Ella no le suena a ver quién estaba intentando conmigo? ¿Sandra? ¿Dices Sandra? Sandra Hernández. ¿Tiene su teléfono también? Pues parece que ya está en instituidas, a lo mejor en su momento no. Después teníamos preguntar a la publicación si ella le acercaron a ella y la documentación con los... Se lo puede dejar para que nos quiten y ahora verificamos eso y si no, luego también nos damos a la carrera. Si no te quedan años se hable a la... No, 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 lo digo yo. Pero es importante tomar de cuenta sobre todo para si no es del consejo incluirla y si de repente no hay consejo pues hay que empezar a hacer el primer año también y sobre todo ver al rato los fines y los alcance para también ver la problemática que tenemos porque es un... Sería complemento hasta el primer punto de que nos piden que tengamos áreas físicas. Bueno, las áreas físicas también te necesitan reglamentación para que también la gente se involucre y vea que los reglamentos involucran muchas normas y ellas también en ese sentido que ya hay sobre la materia. Sí, sobre todo las normas de manejo de un destino que todo conlleva. Sí, así es. Yo me he informado también a ver las normas que hay sobre lo que es sobre lo de tenencia responsable de las compras. Bien, también. Ah, bien. Si no, no se puede. No, muy bien. Pues si gustan lo dejamos como información de esto. nos vamos a la pereza de ver los dos reglamentos de deslindar cada uno de ellos y en esta próxima sesión de consejo poder ya decirle a las personas cuáles cosas corresponden a uno y cuáles a otro. Sobre todo en la ecología cuál es el reglamento municipal de equilibrio ecológico. ¿Verdad? Bien. Entonces, no sé si hay muchos comentarios sobre el punto número 10. Este, pasamos a puntos varios. Yo no traigo más que les había comentado el punto varios. Yo traía la invitación a que no me fallen a esta remoración del consejo municipal de ecología. No, 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 no. No, Perfecto. Sí. Y, este, no se trae otro punto varios ustedes. No. No. Un poco bien. Bien, entonces, si gustan procedemos a la clausura de esta comisión, la sexta sesión de la comisión de visa de desarrollo sustentable siendo las las tres de la tarde con veintisiete minutos damos por terminada esta quinta sesión de esta comisión de visa el catorce de mayo. Muchas gracias y felicidades a todos sus tareas. Gracias. Gracias. Gracias.